Señora presidenta, estimados compañeros, quisiera decirles que estoy especialmente sorprendida de lo que acaban de decir los compañeros del Grupo Socialista que ponen en tela de juicio el trabajo de los diputados y las solicitudes de los peticionarios. Entiendo que estén tan nerviosos. Lo entiendo porque querer defender a aquellos que atacan el Estado de Derecho no debe ser una tarea muy fácil. Sin embargo, quiero decirles que yo no estoy aquí para empezar a hacer teatro, para insultar a nadie, sino que estoy aquí para decirles que en Francia somos muchos los que estamos preocupados por lo que ocurre en España. Porque no se trata únicamente de una ley de amnistía. Se trata de una ley que viene de una negociación política, negociación política para formar gobierno. Y es ahí donde se puede hacer toda la diferencia. Y no piensen que porque estamos en Francia no nos preocupamos de lo que puede pasar con nuestros vecinos y amigos españoles. Si aceptamos en el seno de la Unión Europea que uno de los Estados miembros pueda pisotear así el Estado de Derecho y poner en tela de juicio la democracia, pierde su credibilidad toda la Unión Europea. En vez de intentar amordazar, atacar a los peticionarios y ponerlos en tela de juicio, en vez de ponernos en tela de juicio a nosotros mismos diciendo que hacemos un teatro político, creo que saldrían ustedes mejor si escuchasen este tema, aunque les preocupe, porque es un tema de fondo el que les molesta. Está claro que la Unión Europea tiene que ocuparse de esto. Yo me alegro de ello y apoyo a los peticionarios que han tenido el valor de presentar aquí sus inquietudes. Gracias.